¡Ganky! Estoy en otro lado. ¡Genial! Apaguemos otro reactor. Estoy dentro. ¿Y qué hay de ti? Acabo de pasar por su seguridad. Sus Firewalls son pésimos. ¿Cómo entro? La puerta está abajo. El mismo plan que antes. Tú la enciendes y yo la amo. Karen de pie es mi especialidad. Ya casi. ¡Funcionó! Anulando el bloqueo... ¡Listo! Y en cambio aquí... ¿Qué es esto? Su depurador de voz personal. Sintoniza su voz y codifica cualquier micrófono a menos de tres metros. ¿Y puedes decirme a qué se debe? Bueno, es un miembro de la compañía y suele hablar sin apuntos. Ajá. Déjame detenerte justo ahí. Yo sé ejercer autocontrol. Guárdate esos regaños para los demás. ¿Comprendes? El reactor está en el piso principal. Justo delante. Oye, pensé que ese informe de impacto ambiental nos iba a matar. Tenemos amigos en el ayuntamiento. Los directivos de Roxxon están nerviosos por las elecciones. Si quieres ver ojos desorbitados, ve a una junta directiva y menciona las elecciones. ¡Señor! 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 No alegaron nuestro contagio y hicieron arterios y catalizan. Qué bueno, buen tiempo. No me explico, no me explico. Tranquilos, muera nada. Sabía que podía. Hombre abatido. Si siempre fuera así de fácil. No sé por qué Morales está en nuestra forma. Maldita selección. Escuché algo. Atención. Spider-Man está aquí. Atentos. Hombre abatido. Repito, hombre abatido. Se ven tan pacíficos noqueados. Eso me gustó. RX-99, repórtese. RX-99 desapareció. Vayan a ver. Enterado. Voy a... Más fácil de lo que pensé. Paren si lo ven. Creo que necesito más hombres aquí. No hay comunicaciones. Averigua qué está pasando. Entendido, capitán. Así que este laboratorio se dedicaba a manipular investigaciones sobre el New Form y encubrir su peligrosidad. Así la gente sigue pensando que es seguro. ¿Cómo duerme la gente como Simon Krieger por la noche? Debe tener una de esas máquinas que reproduce sonidos del mar para ahogar su conciencia. ¡Hora de la siesta! ¡Hora de la siesta! ¡Hora de la siesta! ¡Atención! ¡Hombre abatido, repite! ¿Qué fue eso? ¡Cuídate de las árboles! ¡Atención! Rx-73, el sector está destruido. ¡Vayan a matar! ¡Acabaremos con él! ¡Atención! Duerme. Bien. Debo evitar que el reactor lastime a alguien más y apagarlo para siempre. Has absorbido mucho, Newform. Esto no hará que tus hijos tengan tres ojos o algo así, ¿verdad? Tengo que cerrar este lugar. ¡No! 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 ¡Nunca! ¡Se vuelve más fácil! Laboratorio clausurado. Arriba está la salida. ¡Hm! ¡Muy bien! ¡Qué susto de los que nos ayudan! ¡No! días, ¿no? Bueno, será mucho menos genial si nos clausuran debido a una fuga inoportuna. La seguridad de la información es vital para nosotros. Por ello, en adelante, cada empleado entregará su teléfono, computadora portátil y cualquier dispositivo de comunicación al ingresar. ¿Entendido? Ay, guau. Me alegro de no haber aterrizado en medio de esto. ¿Sabes? Me imaginé que tendrías enemigos como Spider-Man. No pensé que Roxxon sería uno de ellos. Sí, son mucho más corruptos de lo que pensaba. Encontraremos una forma de exponer a Roxxon. Sin ir con los Underground. No podría enfrentarme a un conglomerado malvado sin ti. Gracias. Nos vemos. Hola, Ganky. Yo, uh, tengo que confesarte algo. ¿Te mordió una araña y ahora tienes poderes? No. Bueno, sí, pero lo diré. Mientras dormías, quizás jugué Speed Nonagon. ¿La versión que te mandé a inicios de año o...? La de tu laptop. Viejo, esa no está acabada. Es un desastre. Me pareció increíble. Me encantó la parte de los dodecaedros expansivos. ¿Llegaste al tercer nivel? Sí. ¿Por qué? ¿Superé tu puntaje máximo? No, debería ser imposible. Borré ese nivel porque rompe el mundo del juego. Tengo que probar algunas cosas. Adiós. Debería ir como Miles y averiguar qué está pasando en Fist. Hola, Ganky. Voy a hablar con Gloria sobre Fist. Como yo, no como Spiderman. Encubierto. Sí, estar encubierto. Me gusta. Hola, Gloria. ¿Qué pasó? ¿Por qué están todos afuera? Explotó la tubería. Limpiamos todo, pero no podremos volver a abrir hasta que arreglen las tuberías. Las hemos reparado tres veces, pero vuelven a dañarse. ¿Pueden enviar gente a otros refugios Fist? Están al máximo. Nadie aquí tiene a dónde irse. Estamos repartiendo comida y frazadas a todos, pero el clima no ayuda. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Sí, claro. ¿Podrías ver cómo está la gente que acampa en el parque? A veces desconfían de los que estamos a cargo. Con gusto. Luego vuelve a tus vacaciones. Trabajas muy duro. Sí, sí. Necesito averiguar qué pasó con el agua. Tal vez alguien de aquí lo sepa. Me gusta tener un apartamento bonito y acogedor al cual regresar. Te entiendo. Yo me encargo. Gracias. Soy Esther, la novia de Gloria. Soy voluntaria en Fist, o lo que queda de él. Sí. Gloria dijo que la ciudad no reabrirá el edificio. Están más obstinados de lo normal. Y vinieron muy rápido para cerrarnos, menos de una hora después de la inundación. Ya me parezco a esa gente conspiranoica, ¿verdad? No, qué extraño. Bueno, escucha. Gracias por tu ayuda. Sí, sospechoso. Debería seguir hablando con la gente. Tal vez pueda arreglar esto. Frazadas. Espera, te ayudo. Gracias, hermano. Intento mantener esto seco. Y yo que me preocupaba que nos robaran. Y ahora nos inundamos. Hasta me compré un cuchillo. ¿Por qué pensabas eso? Atrapé a unos tipos inspeccionando el lugar. Los eché de aquí, pero regresaron. Y desaparecieron justo antes de la inundación. Ah. Pues, avísame si necesitas algo más. Y ten cuidado con ese cuchillo. Lo tendré. Gracias. ¿Qué te hizo venir al norte? ¿Con la inundación? Las tuberías son viejas aún. Hola. Los escuché hablando de alguien de la ciudad, ¿no? Sí. Hace un mes. El refugio puso un nuevo calentador de agua. Y vino el inspector. Dijo que estaba todo en orden. Luego todo se arruinó. Ah, sí. Entonces lo habría detectado. Debo irme. Cuídense. Tú igual. Ey, ¿estás libre? Trabajo en Speed Nonagon. ¿Qué encontraste? Inspeccionaban Fist antes de que se inundara. La ciudad clausuró sospechosamente rápido el edificio. Y un inspector dijo que las tuberías estaban bien antes de que una estallara. ¿Será un sabotaje? Definitivo. Necesito ponerme mi traje. Era un verdadero encanto. Qué pena que salió. Gloria dijo que reabrirán el refugio si arreglan las tuberías. Vengamos si puedo lograrlo. Conduce a un desagüe. Obstruido con... Basura. Con razón explotó la tubería. Quité la basura. Pero no creo que el agua curra. Ah, sé cómo arreglarlo. Busca la estación de bombeo. ¿Y cómo sabes eso? Hice un proyecto de limpieza de aguas cumbiales en guardia. ¿Están tan limpias que brillan? Bueno, más limpia. No te metas al hot sun. Ya casi. Kanki. Esos son los tipos con los que peleé la central eléctrica. Bien, entiendo lo del robo al banco y la central eléctrica. Pero, ¿por qué Fist? Averigüémoslo. ¿Crees que volverá a encargarse de dar protección? Una vez instalado, seguro. Primero debe ser. Sí, no es por eso que estamos aquí. Debo reconocerlo. No había planeado pasar las vacaciones tirando basura en los desangües. Menos de lo que... ¡Voy a disparar! Díganme, ¿quién les paga? ¡Se acabaré! Oye, atrapa. ¡Esto no es justo! Tienes que encender la bomba. Oye, chico, limpiamos los ríos. La presión de la bomba está alta. Parece que manipularon las válvulas. Tendrás que reiniciarlas individualmente antes de poder encender la bomba. ¿Oyeron eso, chicos? Su jefe quiere dirigir el crimen en Harlem. Drogas, protección... ¿No puede la gente venir por la comida y los museos y no hacer un desastre? Pregunta no relacionada con Spider-Man. ¿Empezaste Jane Eyre para la clase de la señora Mahler? No he hecho tareas desde que terminé la escena. Me dices luego. Tras... La basura. Genial. Ah, no, frío. Una válvula menos, quedan dos. ¡Regresé! ¿Hablábamos de la lectura de invierno? Es todo un rollo. Acabo de terminar la escena de la boda. No puedo dejarlo. ¿Estás leyendo? Momento. Encontré una válvula. Esta tiene un medidor de presión. Tal vez esté vieja. ¡Rayos, rayos, rayos! ¡Ay, tengo que enredarla! La presión del agua debe estar en el medio o las tuberías se volverán a romper. ¡Bandos! Una más y podré volver a dar el agua. Dale, lo siento. La lectura es asignada. ¿Sí? Ah, sí. No. Estoy aquí. Tienes toda mi atención. Tan pronto como termine este capítulo. Cinco minutos. ¡Miego! ¡Spiderman! ¡Morra! ¡Está por todas! ¡Oigan! ¿Me tiran para bien? ¿Trabajan? ¡Está bien! ¡No, Spiderman! ¡Es la actividad de una estresa humana! ¡Aléjate de aquí! ¡No querrás meterse con nuestro jefe! ¡Por eso es mejor no meterse con Rancupio! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, River! ¡Si dejaran en paz a Harley, yo los dejaría en paz! ¡Sálvense! ¡Vamos, Spiderman! Ahora la válvula de presión. Debería funcionar. Debo abrir el agua en la estación de bombeo. ¡Ganky! ¿Puedes llamar al ayuntamiento? Diles que envíen a alguien a Fist Norte y cancelen la clausura. Va una llamada oficial de un estudiante de secundaria que se hace pasar por un adulto. El escuadrón de matones. Debo deshacerme de estos tipos. ¡Shh! ¿Alguna vez has podido ver al Fist Norte? No le permiten las visitas. Tendrás que hacerlo más rápido. ¡Cuidado! ¡I-10! ¿Estás fuera? Eso dejará cicatriz. No es tu día de suerte. Lo siento. Díganme para quién trabajan. Oye, acabo de oír que su jefe está en rap. ¡Oh, vaya! El lado bueno es que tal vez podamos cortar sus comunicaciones con la gente del exterior. Lo investigaré. Ahora tengo que dar el agua. El agua llega... ¡Ahora! ¡Qué oportuno! El inspector municipal acaba de llegar a Fist. Debería poder reabrir pronto. ¡Cuál! Iré para asegurarme de que Gloria tiene todo lo que necesita. Así que las razones por las que el jefe de esta operación turbia va tras Fist son... Uno. La tierra en la que está es muy valiosa. Dos. Tener un refugio en Harlem reduce mucho el crimen. Y si quieres ser un jefe del crimen, en realidad necesita el crimen para mandar. ¡Exacto! Pero lo detuvimos. Vamos, equipo. ¡Hola! ¡Oh! ¡Spiderman! ¡Hola! Con ustedes siempre es un gusto. No... Ah... Sí. Bueno, estaba arreglando el suministro de agua y noté que tu refugio se vio afectado. Aunque ya debería funcionar todo. ¿Fuiste tú? El inspector acaba de decir que podemos abrir. Ya pueden entrar todos. Ah, Spiderman, eres tan oportuno. No sé cuánto tiempo más hubiéramos resistido. Gracias. Hola, Gloria. Soy Miles. Oí que Fist North te volvió a abrir. Alguien nos ayudó. Spiderman, aunque no lo creas. Gracias por venir. Los del parque dijeron que ayudaste mucho. Con gusto. Ahora vuelve a disfrutar tus vacaciones. Nos vemos cuando comience la escuela de nuevo. Bien. Adiós. Oye, estuve hablando con una artista callejera local llamada Hailey. Tiene una pista de dónde están organizando toda la operación para apoderarse de Harlem. Es increíble. ¿Dónde puedo encontrarla? Está súper ocupada ayudando a planear el desfile de Día de Reyes. Pero lo publicaré en la app tan pronto como esté libre. Ah, la conoces. Antes del meeting, ¿recuerdas? Artista callejera, usa lengua de señas. Ah, sí. Ella es genial. Esperaré tu publicación. Cool. Hablamos luego. Talca, estoy en un escondite de los Underground. Perfecto. Ocúpate del bloqueador y yo veré que puedo averiguar. No. Oh, okay. No. No. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Esto es muy importante como para que lo arruinen No puedes ganar ¡Suscríbete al canal! 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 El atacante al puente no detuvo a mamá. Si me descuido, Ganky se convertirá en el secuaz de mamá. Qué bueno tener el apartamento para mí solo. Es difícil pensar en mamá como una niña. Sigue llegando correspondencia de Granma aquí. Se la enviaré. Mamá está arrasando. Es imposible que pierda. ¿Mamá? ¿Ganky? ¿Alguien en casa? Creo que no. El equipo sobrevivió la mudanza. ¿A quién le gustan los homímetros? Para todos, es obvio. ¿Alguien? 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 Ganky dice que una artista callejera llamada Hailey sabe algo de los que se imprometen con Harley. Hey, ¿eres Hailey? ¿Puedes solicitarlo en la aplicación? Ganky dijo que me ayudarías a buscar a los que se están metiendo con Harley. ¿Los seguiste? Eso es peligroso. Y valiente. Iré allí. Intentaré detenerlos. Oye, Hailey me dijo dónde hallar el equipo de estos criminales. Espero poder interrumpir la forma en que se comunican con su jefe. Revisaré las torres de telefonía cercana y haré vigilancia de la red. A ver si puedo descifrar cómo podemos cortar la conexión. Súper. Te llamaré al llegar. Ganky, definitivamente están instalados aquí. Voy a derribarlos. A ver si puedo cerrar toda esta operación. Diviértete golpeando a Spider-Man. ¿Hablaste con el jefe hoy? Se supone que tendremos una... Ya como? No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Largo, niño! ¡Suscríbete al canal! 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 También es mi casa Lo dudo Adiós, Heidi Espero verte de nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 No creo que sea estable. Y definitivamente no es suave. Ritmo, ritmo. Ritmo, ritmo. Pero es un buen ritmo. Todo estaba bien en eso. Y parecía que todo se diría así. Tu mamá consiguió su primer trabajo con profesora. Tu padre era nuevo en la policía. Y tú acababas de empezar a llamarle Prado. Todos guardábamos secretos sobre nuestros padres. No iba a durar, Prado. El trabajo de tu papá y el niño se cruzaban. Sí, no, Aaron. Si hubieras hecho otra cosa con tu vida, mamá y papá te habrían apoyado todo el tiempo. Un mensaje en la aplicación. Están robando un puesto de donaciones. No se necesitan tantos tipos para hacer una donación. ¿No puedes solo robarle a los propietarios robados? ¿No? ¡Puedo verte! ¡Mi turno! Ya puedo ver los titulares. Spider-Man, protector de los regalos. ¡Tiene! Esa fue una forma increíble de decirme que eres Spider-Man. ¿Y si te hubiera matado? ¿Quieres que yo me sienta mal porque casi me matas? ¡Quiero que dejes de mentirme! Te dejé entrar a los Underground porque pensé que entendías. Sí, entiendo. Lo que le hizo Krieger a Rick, Roxxon tiene que pagar. Pero no así. Solo de esta forma podré vencerlo. Haz como si no lo hubieras visto. Por favor. No puedo. Hice una promesa. Igual yo. ¿Por qué elegiste aquí? Mi papá nos trajo. A ese concierto. Siete coros de siete países. ¿Recuerdas? Gana fue mi favorito. Gana no estuvo aquí. Te refieres a Guinea. Estoy bastante seguro de que era Gana. Guinea, Belice, Polonia, Cuba. Corea del Sur, Tailandia, Venezuela. Tienes razón. Por lo general. A veces. ¿Qué? Debo decir que estoy decepcionado. Debo decir que estoy decepcionado. Krieger. Krieger. Sí. La señorita Mason. Yo sabía que iba a dar problemas. Pero tú. Supongo que esperaba que tú y yo estuviéramos de acuerdo. ¿Dónde estamos? Estás tras bambalinas. Es nuestra instalación más segura. Aquí es donde pasa lo bueno. Eres un idiota. ¿Lo sabías? Cuando su hermano y yo estábamos desarrollando Newform... Solamente pusiste tu nombre en la patente. Él dijo que lo único que sabías hacer era vender las ideas a otras personas. Sí, al menos todavía tengo pulso, cariño. Pero no nos lamentemos, ¿sí? Lo primero que vamos... Va a ser... Vaya. Impresionante. Son defensas involuntarias. Oh, guau, increíble. Verás. Voy a quitarte esa máscara y... Y voy a averiguar qué te hace funcionar. Porque hueles... Hueles a bioingeniería del siguiente nivel. ¿Y sabes a qué huele eso para mí? Huele a dinero. De acuerdo. Me voy al gimnasio. Día de piernas, no puedo faltar. Haz que nos diga dónde está mi Newform. ¿Sí? No podremos abrir la plaza sin él. Oh, y... Úselo. Es hora de terminar lo que empezamos en el puente. Ahora sí, cámaras. ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Te iban a matar. Santo cielo. Soy bastante fuerte. Busquemos cómo salir de aquí. Roxxon se quedó con Rino en vez de entregarlo a la policía. ¡Qué locura! Ya nada. Sobre Roxxon me sorprende. ¿Estás bien? Lo estaré cuando salga. Apagaré las cámaras de seguridad. ¿Puedes revisar esa computadora? ¿Qué hallaste? Ahí está la salida. Por esta oficina. Primero hay que desbloquear el acceso a la base en la sala de control. Antes hay que escapar del ala de seguridad. Iré allá abajo para ver a qué nos enfrentamos. Está cerrada. El veneno funcionó con la celda. Y también lo hará con la puerta. Si encuentro yo. Hola. Ya está abierta. Voy hacia allá ahora. Voy por arriba. Esa puerta de seguridad es la salida. Debo hackear terminales para desactivar la alarma. Me encargaré de la seguridad. Las cámaras de seguridad del ala sur no funcionan. Rino probablemente las apagó. Escuché que quería interrogar a los prisioneros. Apuesto a que el otro tipo podría ser cantada hasta Spider-Man. Un tipo malo. Hay dos más adelante. ¿Cómo encontramos a esos dos? ¿Los rastreó Rino? No, él es solo un arma. Apunta y dispara. Un agente externo nos dio su ubicación. Estos niños no son una amenaza seria. Un consejo. ¿Cómo utilices alrededor de Krieger? Parece que me hagan la amenaza siempre en sus espíritus sábio. Me dice que tuvo tres asistentes diferentes en menos de uno. No nos pagan suficiente para esto. No. No entiendo por qué tenemos aquí a Spider-Man bien antiguo. Deberían no reciclarnos. Krieger siempre tiene una estrategia. Cree que son más valiosos para la compañía, Dibus. No permitiremos que nos tomen por compresas. Rx. ¿Ya te tocó algún duro en la plata? Están trabajando horas extra para abrirla la próxima semana. Sí, estoy en la rotación. Qué bien. Parece que todo el futuro de la compañía está en cuenta. Duerme. No está aquí, señor. Debe ser un intruso. Recuerden, se vuelve invisible. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Está despejado. Encuéntrenlo y perforárenlo. Ejecutando un código. Hombre abatido, tenemos un intruso. Bien. Lista para otra computadora. Ábranos. Finn, tenemos que hablar. Volar la plaza es una mala idea. También envenenar la ciudad con un combustible inseguro. Sí, pero debe haber una forma mejor de lidiar con Roxxon. A veces hay estrategias imperfectas, como decidir mentirles a tus amigos. Concentrémonos en salir. Bien. Pero vamos a hablar de esto. Asegúren el área. Atención, que escuché algo. Y 10, estás fuera. ¿Qué hay? ¡Fuerza metal, asustada! ¡Ah! Se ven tan pacíficos, noqueados. Ok, haré un cortocircuito en la cerradura. Necesito que actives la anulación. Ahí voy. Parece un mensaje de voz de Krieger. Me encanta, Rick Mace. En serio. Pero los compasivos no sobreviven en este negocio. Tal vez deberíamos poner una placa en su honor. O nombrar un banco en su honor. ¡Ja! Seguro que le encantaría. Simon Krieger. Bastión de la compasión. Haz información de Rino. Sé que quiere quitarse la armadura, pero sinceramente la pijama de metal es la única razón por la que alguien le hace caso. Solo mejora su armadura. Si le ayudamos a aplastar al Spider Chico, se olvidará de querer salir. No hay nadie que este tipo no manipule. Oye, Roxxon está robando tus cosas. Por lo que oí, tú también. Gracias por esto, por cierto. Notas sobre contratistas independientes de Roxxon. Necesitamos un socio externo para rastrear a Tinkerer y Spider-Man. Tombstone no está disponible. Black Cat se reformó o algo así. ¿Y qué hay del tipo de morado? ¿Qué será de él? ¿Cómo se llamaba? Oh, sí, sí. Él servirá. ¿El tipo de morado? Eso no puede ser. No, no puede ser. Activando la anulación. Hay un mensaje de voz aquí. Señor, la policía está preguntando por Rino. ¿Qué les decimos? Nuestro hombre en Raft está preparando un programa de permiso laboral. Díganle a la policía que Rino está haciendo servicio comunitario. No puedo creer que se hayan salido con la suya. La puerta está abierta, pero hay que abrirla a la fuerza. Entendido. Bien, en serio. ¿Por qué Tinkerer? Es un apodo. De Rick. No puedo dejarlos ir hasta que tenga mi Newport. Él no debería estar aquí. Tu gorila solo podía llevarse a la chica. Sí, no te gusta. Este es el trato. Spider-Man es la mejor ventaja que tengo contra la señorita Mason. Digo, los atraparon juntos. Bueno, quiero decir, tú los atrapaste, pero fue gracias a tu información, así que claramente algo está pasando. Dijimos que dejarías de lado al chico. ¿Tío Aaron? Oh, el chico. Lo siento, me encanta como dices eso. Es tan paternal. Deja ahí al Spider-Man y conseguiré tu Newform. Te daré información de los Ondregram. Lo que quieras. ¿Ves? Ventaja. Siempre funciona. Mike, Spider-Man. Aquí tienes una ventaja. He visto cosas que el Newform enferma a la gente. Lo que hiciste con Rick Mason. Si lo publicara... Sí, pero no lo harás. Así es esto. Eres un ladrón buscado. Y con los trabajos que hemos hecho juntos, estarías en la celda junto a la mía. Ambos sabemos que eres demasiado egoísta para eso. Así que vamos a ir a ver a la señorita Mason y a Spider-Man, pero es una especie de fiesta solo con invitación. Sí. Adiós. ¡Dios! ¡No! Espérame. ¿Conoces a ese tipo? ¿Por él fue que nos capturaron? No. Es... Sabía que trabajaba con Roxxon, pero no creí que me vendiera. No puedo creerlo. Me llevaste una trampa. ¿Por qué sigo escuchándote? Finn, no. Tiene que haber una explicación. No sabía que esto iba a pasar. Solo... ¡Ahórrate! ¿Puedes ir directo? Claro. Iniciaron un bloqueo. Esa es la sala de control a la que hay que entrar. Tendremos que pasar las compuertas de seguridad. Veo un panel de mantenimiento, pero necesita energía. Déjame ver qué puedo hacer. ¡Listo! ¡Electricidad! Accediendo. No puedo puntear las compuertas, pero sí mover la maquinaria. Quizá eso no sirva. Veré qué hay aquí. Construyen motores para su CDP aquí. Oye, puedo subir y bajar esa grúa. ¿Sirve de algo? Tal vez esta grúa pueda ayudarnos de alguna forma. Oye, la grúa está sobre el motor ahora. El motor. Tengo una idea. ¿Puedes llevar la grúa a la línea de metáforo? Sí, creo que entiendo lo que quieres hacer. Bien. Este láser debería activar el motor. ¡Ay, rayos! Cortocircuito. ¿Y si redirijo la energía? Hizo cortocircuito, pero aún funciona. Requiere otra fuente de energía. Aquí. ¡Gracias! Bien, las telarañas conducen la electricidad. Todo listo. Enciende el láser. Un láser en camino. ¡Perfecto! Si sobrecargo el motor, será explosivo. Y eso es lo que necesitamos para destruir ese láser. ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Casi fuera! Esa es la salida. Dame unos minutos para abrirla. Parece que adivinaron nuestro plan. No es tan difícil. Solo hay una salida. Muy bien. Me encargaré de esos guardias. Tú abres la puerta. Una cosa. ¿Alguna vez pensaste en llamarme para decirme que eras Spider-Man? Sabes, después de que murieron mis papás, Rick se convirtió en mi padre. Pensé que extrañaría tener un hermano. Pero te tenía a ti. Fin yo. ¡Abra la puerta! ¡No resistirá mucho! ¡Vete! ¡Estaré bien! ¡Vete! Esos tipos con luces en sus cascos detectan las señales de calor. Deberán si intentas volverte invisible. Me pregunto cuánto invierten en I&D para pelear contra nosotros. Tal vez millones de dólares o de dinero sucio. Despeja el piso mientras desactivo la seguridad para que podamos escapar. Tengo acceso a la maquinaria por si requieres que mueva algo. Hora de la siesta. ¿Estás bien ahí? Sí, las pelarañas sujetan la puerta, pero toda la base está en alerta. Cuidado. Atención, posible intruso. Sabía que confía. No sé por qué por algo está hecho. Por favor, a una típica selección. Gracias. Apuesto a que no lo viste venir. Verificando RX-22. No responde que la unidad más cercana... ¡Escucha! Sé que no confías en mí. Tienes razón. No lo hago. ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? Deja de ir a mis espaldas. Y deja de actuar como si no lo hubiera pensado bien. Nadie saldrá herido cuando derribe la plaza. Nadie excepto Roxxon. Sabes que se lo merece. Solo promete que lo hablarás conmigo, ¿de acuerdo? Prometo escuchar. De verdad. Ya lo decidí, Miles. Tienes que empezar a aceptarlo. Entonces voy a tener que detenerte. Tienes que empezar a aceptarlo. Terminé. Te veo en la sala de exhibición al otro lado de la línea de montaje. Nos vemos allí. Más fácil de lo que pensé. ¿Vienes? Parece que bloquearon las puertas. Encontraré otro camino. ¿Tienes pruebas? Porque no creo que la palabra de dos justicieros vaya a convencer a la gente. Tiene que haber una manera. Creo que es la salida. Perdido y encontrado. Gracias. Conozco este lugar. Es el laboratorio de Krieger. ¿Su laboratorio? Es una fachada, pero sí. Una vez Rick me mostró una foto. ¿El laboratorio de Krieger? ¿Qué? Los datos actuales del New Form están aquí. Informes de toxicidad, revisiones de seguridad fallidas y el nombre de Krieger en todo. Esto destruiría a Roxxon. ¡Rayos! ¿Te gusta mi nuevo color? Es Inmuniatus. Toquecitos. ¿Toquecitos? Vamos, viejo. Ahora, ¡terminemos con esto! ¡Muérate! ¿Vas a caer? ¡Mamamos a Spider-Man! ¡Encárgate del vino y llame a las guardias! Vamos a dar un paseo. Hay que romper su armadura. ¡No! ¡Vamos, doctor! ¡Eres un enemigo, tigún! ¡Me daré una buena muerte! ¿Una buena muerte? ¡Eso debe ser tu versión enferma de un cumplido! ¡Cóbreme! Debo dirigirlo hacia esos tanques. Espero que se debilite su armadura. ¡Aquí ha venido! ¡No! ¡Aquí ha venido! ¡Cóbreme! ¡Noé! ¡No sobrevivirán a esto! ¡Noé! ¡Noé! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Armadura de Robson desactivada! ¡Vamos! ¡Ahí voy! ¡¿Qué es eso para los rayos, gran bulón?! ¡No! ¡Me hagan! ¡No! 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 No me detengas. ¡No! 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 ¡Nhië! ¡ rồi! ¡Si! ¡OOOOX! ¡ chaotic! ¡Suscríbete! 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 ¡Y yo acabarte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡Vete, diablo! ¡Suscríbete al canal! ¡Fin! ¡Por ti! ¡Me secuestraron! ¡Fin! ¡Fin, el reactor! Si te acercas... ...te mataré. Pero... ...somos familia. Mi familia murió. Genki. Ayúdame. Iré a buscar una toallita y algunos antibióticos. Bueno. ¿Miles? ¿Dónde es? ¿Pero qué pasó? ¿Qué traes puesto? Tengo que decirte algo. Fin está atacando la plaza. Sí. Así que eras tú quien la perseguía por la ciudad, como Spider-Man. Pudiste haber muerto. Yo puedo creerlo. ¿Por qué no me dijiste nada sobre esto? Todo lo que hablamos. Sobre cómo cuidarte. ¿Pero esto? No quería que te preocuparás. Y el otro Spider-Man no está. Yo solo empeoro las cosas cada vez más y... Ahora arruiné todo contigo. Miles. No hay nada que puedas hacer o ser que me haga dejar de amarte. Nada. Me das fuerza, Miles. Eso es lo que hace un héroe. Alguien que es valiente por las personas que ama. Solo alguien que no se rinde. Gloria está manejando Fist y Teo nos ayudará puerta a puerta. Perfecto. Comencemos con la evacuación. ¿Te veo afuera? Cada día me recuerdas más a tu padre. Cuídate, ¿quieres? Lo haré. Oye, le diría a la gente de Harlem que evacúe antes de que tu mamá y yo vayamos de puerta en puerta. Sí, genial. Quería darte las gracias por cuidarme siempre, viejo. Me vendría bien tu ayuda antes de irte. Por supuesto. Quiero revisar actividades de los underground edificios donde podría haber New Form. ¿Podrías hackear las torres de vigilancia de Oscorp o...? Me apunto. Tomará un tiempo reducirlo. Está bien. Gracias, viejo. Voy a estirar las piernas un poco y luego saldré. Tengo algo de tiempo mientras Ganky rastrea a Finn. Debería revisar la app. Ver si alguien necesita ayuda. ¡Gracias, chico! ¡Qué asustad! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.